Con ustedes, los invasores de Nuevo León, aroma de tu cuerpo Inesperadamente, sabía que llegarías Porque lo que vivimos, jamás lo olvidarías La brasa que dejaste, aún sigue prendida Llegaste presurosa, al terminar el día Las puertas de la casa, siempre estarán abiertas Al igual que mis brazos, donde dormías despierta Que te servían de almohada, esas noches intensas Que extrañabas sin duda, por eso estás de vuelta Que bueno que llegaste, si no me hubiera muerto Las cosas que dejaste, ahí siguen por cierto Hasta la toalla está, también junto al espejo Aún tiene el aroma, aún tiene el aroma Aroma de tu cuerpo Las puertas de la casa, siempre estarán abiertas Al igual que mis brazos, donde dormías despierta Que te servían de almohada, esas noches intensas Que extrañabas sin duda, por eso estás de vuelta Que bueno que llegaste, si no me hubiera muerto Que bueno que llegaste, si no me hubiera muerto Las cosas que dejaste, ahí siguen por cierto Hasta la toalla está, también junto al espejo Aún tiene el aroma, aún tiene el aroma Aroma de tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!